La verdad que esa jornada, la tercera jornada, la verdad que veo la familia de William Morris pasándola muy bien y lo que aspira a uno realmente es que la gente se pueda divertir, que se pueda divertir en su propio pueblo. El barrio de William Morris en el partido de Ullinger realmente estaba de fiesta porque estos encuentros con los vecinos, estos conjuntos musicales, el vecino en particular, la intención del intendente municipal Acuña de poder compartir con ellos estas alegrías realmente es muy importante y de paso hablaba de la importancia de las elecciones próximas del 5 de octubre que hablan de la fiscalización y el control para que todos podamos seguir disfrutando de esta vida que nos ha proporcionado esta nueva intendencia, eso es lo que decía el intendente Acuña. Así que bueno, vea lo que pasa, los que nos cuentan, capaz que está usted también ahí, fíjese. ...de esto es la gente, la familia, así que en eso estoy muy satisfecho y muy contento. Para el 25 estamos bárbaros, la verdad que vamos a estar muy bien, vamos a andar muy bien, pero fundamentalmente vamos a fiscalizar muy bien, no vamos a permitir que el voto de la gente sea después robado en el camino a través de la llevada al correo. Nosotros venimos a hacer un festival muy grande con nuestros abuelos, brindándoles el homenaje que ellos se merecen y ellos mismos nos contaban las particularidades de las escuelas, que tengamos cuidado con las boletas, por lo tanto estamos todos muy avisados como para que la fiscalización sea muy estricta. En esta vuelta nosotros vamos a ser muy estrictos desde las 8 menos cuarto de la mañana y no vamos a permitir ningún tipo de atropello. Somos Urlingan, vamos a seguir siendo Urlingan y vamos a seguir gobernando este maravilloso distrito que ha avanzado. A pesar de la mezquindad de la coparticipación, a pesar de la mezquindad de que pueda tener el gobierno nacional y provincial con este intendente, ha seguido avanzando porque somos capaces de administrarnos con el presupuesto propio. Hace dos años que no aumentamos las tasas y la gente nos sigue acompañando. Así que realmente estoy muy satisfecho, muy feliz y estoy absolutamente convencido. El 25 de octubre voy a venir a esta misma plaza a festejar con la gente de William Morris.